Muy bien, muy bien, muy bien Dicen que trotar ayuda a liberar tensiones Tal vez por eso el suspendido ministro Harald Bayer decidió terminar así La que debe ser una de las semanas más duras que le ha tocado vivir Pero ahora comienza otra Este martes los diputados de oposición Fuad Chaín, Manuel Monsalve y Marco Antonio Núñez presentarán la acusación constitucional contra el secretario de Estado ante el Senado para dar inicio a la discusión que tendrá un plazo máximo de 30 días Hecho que ha generado preocupación en el oficialismo por lo que intentarían hacer lobby con algunos parlamentarios de la oposición principalmente de la democracia cristiana para obtener mayor respaldo en la votación Sin embargo, la jefa de bancada del partido, Jimena Rincón, descartó dicha información Yo creo que no es bueno que se deje instalada una señal que no corresponde No es bueno que el gobierno pretenda insinuar que es con la democracia cristiana que va a zafar o no va a zafar de una acusación al ministro porque nosotros como senadores vamos a actuar de acuerdo a lo que la ley nos mandata y vamos a estudiar la acusación y su procedencia No sé lo que está haciendo el gobierno o no está haciendo el gobierno Lo que sí sé es que para Chile es muy importante que las instituciones funcionen normalmente y no por presiones políticas Aquí no puede haber una orden de partido Aquí hay la conciencia de cada senador En la alianza el temor es que los senadores opositores voten en bloque ya que son mayoría, por lo que los llamados a la conciencia han sido recurrentes incluso por parte de los precandidatos presidenciales Ojalá que el Senado, yo espero que hay personas que son y merecen el máximo respeto evalúen esta acusación en su real mérito y no simplemente por un afán político Me parece que un gobierno que se dedica completamente a la campaña electoral y pierde su norte, no le puede señalar a los demás para dónde guiarse Nosotros sabemos cómo actuar y tenemos normas de conducta y de ética propios no necesitamos que nos digan para dónde dirigirnos La bancada de la democracia cristiana sostendrá este lunes la primera reunión para definir posturas sobre el tema mientras que el equipo jurídico de Bayer desde el martes comenzará a preparar la defensa que podría realizarse el 15 de abril Beatriz Aput, CNN Chile Gracias Gracias Gracias